Música Por la vía del olvido tus vagones se perdieron Solo quedan un esqueleto en las estaciones de mi pueblo El andén está desierto, se murieron las alegrías Y un llanto de despedida donde el frío del silencio Hoy son un lindo recuerdo en la memoria del provinciano Que fuimos dejando el pago por tantas vías olvidadas Cada pueblo de mi patria con un abrazo nos unía Hermanando la provincia de Bizaría, La Quiaca Las estaciones abandonadas son taperas en ruina Al pueblito que no tiene vida, esa vida que vos le dabas Nadie espera tu llegada, las campanas mudas están Porque nunca más volverás, viejo tren de la esperanza Música 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 Música